Criterio de semejanza Uno de los criterios para saber si dos figuras son semejantes es que sus ángulos midan lo mismo Todos los cuadrados son semejantes ¿Por qué? Porque todos tienen cuatro ángulos rectos de 90 ¿Vale? Este triángulo A ver si me sale bien Es semejante a este Ojo No, a este no es semejante A este puede que lo sea Porque este ángulo y este ángulo son iguales Este y este son iguales Y este y este son iguales Entonces en el ejercicio que tú tienes ahí ¿Qué te dicen? Dos triángulos rectángulos tienen un ángulo de 37 grados Ajá, dos triángulos rectángulos Ojo cuidado Si son dos triángulos rectángulos Los dos van a tener un ángulo que mide 90 grados ¿Vale? Los dos El grande y el chico Léelo Léelo Dos triángulos rectángulos tienen un ángulo de 37 grados Ya sé que tiene un ángulo de 37 grados Este se que lo tienen porque son rectángulos Este se que lo tienen porque son rectángulos Y te dice que los dos tienen un ángulo de 37 Estos dos ángulos son iguales ¿Cuánto mide este ángulo? Dímelo ¿Cómo lo calculo? Álvaro, ¿tú lo sabes o no? Tú sí, pero... Álvaro, ¿tú lo sabes o no? ¿Cuántos suman los ángulos de un triángulo? Siempre, 180 Entonces, si este es 90, ya me quito 90 Entre este y este tienen que sumar 90 Así que este tiene que sumar 90 menos 37 53 En este me doy 53 Y en este, si tiene los mismos ángulos también, tiene que medir 53 Así que tienen los tres ángulos iguales Y por tanto, es semejante Son semejantes ¿Vale? Da igual el tamaño que tenga uno u otro Mientras tengan los ángulos iguales, van a ser semejantes Como este ángulo es igual que este Voy a poder meter este aquí O aquí O aquí Cualquiera de los tres sitios me vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!